Ama hasta que te duela, si te duele, es buena señal. Hay una cosa muy bonita, compartir la alegría de amar. Madre Teresa de Calcuta Y que límite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar. Al norte con los secretos que nunca te digo, a gobernarlos de cerca si los quieres conquistar. Si tú también lo sientes y a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano, nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy? En nuestra patria existe, donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, así cerca estamos los dos. En nuestra patria existe, donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos. Me encantaría que nuestro país tuviera un arsenal inmenso de caricias bajo el mar, para que al caer la noche hoy encienda dos velas, para invadirte por sorpresa en la intimidad. Los habitantes era el más pequeño del mundo, y sin embargo el más grande de todos los que yo vi. De veras te digo que el himno que escribo es sincero, habla de que tantos países como gente en cada país. Si tú también lo sientes y a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos los dos. ¿Por qué no me das la mano, nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy? Que en nuestra patria existe, donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, así cerca estamos los dos. Que en nuestra patria existe, donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, no lo pienses, vámonos. Que en nuestra patria existe, donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, así cerca estamos los dos. Que todo estará cerca, vámonos. Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir Bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí Y que limite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar Al norte con los secretos que nunca te digo, a gobernarlos de cerca si los quieres conquistar Si tú también lo sientes y a ti también bien te apetece, no lo pienses vámonos ya somos dos ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, así cerca estamos los dos Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos Me encantaría que nuestro país tuviera un arsenal inmenso de caricias bajo el mar Para que al caer la noche hoy encienda dos velas, para invadirte por sorpresa en la intimidad Dos habitantes será el más pequeño del mundo y sin embargo el más grande de todos los que yo vi De veras te digo que el himno que escribo es sincero, habla de que tantos países como gente en cada país Si tú también lo sientes y a ti también te apetece, no lo pienses vámonos ya somos dos ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy Hay mucho por hacer y con tu apoyo lo lograremos Ayúdanos para ayudar COFAFAN al servicio de la gran familia militar